Mira, es muy corto, el tramo es la parte de la calzada, digamos del malecón al arco, pero los autos van a salir del malecón, llegan hasta el arco y se regresan. En ese tránsito los pilotos van a hacer show de las posibilidades, lo que puede hacer un auto de rallies, trompos, en fin, un poco de todo. La realidad es que este es un trabajo que hicimos de conjunto con el municipio para traerle a la gente la emoción del rally al centro de la ciudad. A diferencia de lo que hicimos en 2020, que era parte de un tramo que lo complica enormemente y en realidad no le permite tanto a la gente vivirlo, decidimos hacer un road show donde ahí sí los pilotos van a poder subir, tener de copiloto a alguien de todo este público que nos acompañe. Yo por eso le pedí ayuda a la mascota de Los Bravos, para que él vea cómo hace para escoger a las personas que se suban al coche y que sientan un poco qué se siente de ir de copiloto y que den unas vueltitas ahí en la calzada y demostrar qué se puede hacer con un auto de rally. ¿Ya tienen los pilotos confirmados? Me imagino que tal vez Benito Guerra, ¿no? Con la experiencia que tuvo en la road show de Red Buller. También puede ser. Este es un evento en el que nos está apoyando Subaru. Entonces, Panchito Name, que es piloto Subaru, Hiroki Arai, que es piloto Subaru, seguramente estarán manejando y a lo mejor le vamos a pedir a Harry que también nos ayude en este sentido. Algunos pilotos no tienen el permiso de subirse a un coche que no es con el coche que corren porque están ligados a una marca, pero por ahí vamos a ver, a lo mejor Benito también nos acompaña. ¿Qué impacto esperas, Gil, tomando en cuenta la respuesta que hubo en el tramo callejero que sí fue cronometrado desde hace dos años? Mira, yo creo que el impacto va a ser importante. La gente aquí, además, la gran diferencia es que van a tener la oportunidad de subirse algunos, porque tenemos una hora y media para hacer el road show, entonces no es que se vaya a subir mucha gente, pero a lo mejor tienen la suerte de subirse y van a tener un buen espectáculo con mucho más patinones que lo que es el tramo en sí que tuvimos. Entonces, yo creo que es un evento interesante. El miércoles a partir de las 5 de la tarde, que si funciona bien va a ser algo que vamos a repetir en el futuro, porque siempre es importante traerle a la gente que no tiene la oportunidad por el trabajo, por el tiempo, por lo que tú quieras, de subir a ver los autos al cerro o de ir al autódromo o así, pues esta es una buena oportunidad para que se acerquen al realismo. Gil, hablando en líneas generales, de Levante ha pasado demasiado expectativo, incluso en Europa varios medios especializados lo colocan como si fuera casi una fecha del mundial. ¿Qué opinión te merece estas calificaciones? Lo que hemos querido es eso, claro que no es un mundial, no tenemos a todos los pilotos, pero sí tenemos pilotos que actualmente están corriendo en el mundial, como Adrián Furmó, bueno, Mats Osberg también corre en el mundial, aunque sea en WRC2, pero son pilotos de primerísimo nivel y que la gente reconoce, el fan de rallies lo reconoce. Yo creo que estamos haciendo, le llamamos un mini WRC, lo hemos hecho simple, con pocos tramos, porque también la gente que viene, le estamos trayendo a los pilotos, no podemos estar tanto tiempo aquí, ellos están saliendo de sus casas, de otros compromisos y de otros rallies, porque todos corren en sus países. Entonces lo que quisimos hacer es algo sencillo, para que sea un solo día de reconocimientos y lo hace que son menos tramos, pero eso no quiere decir que sea menos emocionante y menos interesante. Está además el tema del handicap, que lo hace que un piloto, aunque no tenga un coche, un R5 o un WRC2, un Rally Car 2, pueda, de todas maneras, si hace un buen papel y maneja bien, puede estar allí compitiendo en la punta, y el tema de hacerlo por puntos, hace que es muy interesante, y por parejas, porque evidentemente, uno en un rally que es de resistencia, tiene que cuidar el coche, ahora tienen que cuidar los dos coches, porque un país que pierde el coche, está automáticamente fuera. Entonces, es mejor ir con cuidado, para ir juntando los puntos, y es una estrategia diferente, es una estrategia de equipo doble, o sea, son dos pilotos, dos copilotos, que tienen que irse ayudando en equipo. Entonces, tiene mucho interés, me parece. Nadie sabe cuál va a ser la condición al final de año, pero ¿qué ha habido hasta el momento con promotores para revisar lo del 2023 para el regreso del WRC? ¿Al momento qué hay, qué condiciones ustedes están evaluando para que verdaderamente haya posibilidades del regreso del WRC? Estamos en comunicación constante con el promotor. Hoy en día, el tema es, en este año tendrán 13 eventos en el campeonato, claro que muchos en Europa, porque justamente se limpió todo el calendario fuera de Europa en el primer semestre, entonces van a haber muchos eventos en Europa. La expectativa, lo que estamos esperando ver, es que se confirme que el año que entra van a ser 14 eventos, y ahí se empiezan a abrir las puertas para que regresen los eventos de América. Está Rally de Argentina, que es un rally de mucha tradición, que es parte integral del campeonato tradicional y de toda la vida, y está Rally Guanajuato, que finalmente llevamos 17 ediciones, ya también tiene su lugar bien cimentado dentro del campeonato del mundo. Entonces, esperamos que en la lógica pudiera decir que regresemos, pero tenemos que esperar los tiempos, estamos esperando que uno, se tome esa decisión de qué tamaño va a ser el calendario del año que entra, y dos, estar en pláticas y estar presentes. Este evento es muy importante para eso, y eso es un poco la idea, es que queremos decir aquí estamos, estamos presentes y nunca le hemos quitado el pie del acelerador, aquí vamos a estar para el 2023. Jim, si nos podías confirmar un poquito sobre... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!